Saludos Corillo y nos encontramos de camino al pueblo de Lares a ver una casa de campo a la venta que se encuentra en la plataforma Airbnb. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Lares, venimos a ver esta propiedad en este hermoso pueblo pintoresco. Al fin llegamos al pueblo de Lares. Esto es una propiedad de campo, se encuentra en la principal, pero realmente es una propiedad que se encuentra, como quien dice, en el corazón de Lares. Tiene su espacio, ¿verdad? Para lo que viene siendo el área de siembra o una piscinita. Así que quédese hasta el final para que usted vea realmente si usted podría idealizarse y verse en este lugar. Ahora mismo nos encontramos entrando a esta propiedad. Nos debe estar esperando uno de los administradores de la propiedad o de las personas que básicamente manejan esto porque se trabaja a través de Airbnb. Si usted interesa que nosotros veamos una propiedad porque usted es el dueño, administrador, usted es el corredor o simplemente el propietario, nos puede escribir a produccionpr2020.com o nos puede escribir a través de YouTube en los comentarios o en los mensajes de Facebook a través del mensaje privado. Vamos a estar llamando por aquí para que nos reciban y nos muestren toda la propiedad. Quédese hasta el final. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, saludos. Harold de Cada Casa tiene su novio para ver la casa. ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¿Bien y usted? Bien, bien. Venimos por acá para ver la propiedad que está en el pueblo acá de Lares. ¿Qué nos puede contar? La casa se encuentra en la carretera 111 en el kilómetro 40. Es la carretera que va de Lares a Ciutuado. El barrio es Palmar Llano. Es parte del pueblo de Lares. ¡Excelente! ¿Y cuántos cuartos y baños tiene la propiedad? La casa tiene dos niveles. El primer nivel, que es este que te voy a estar enseñando ahora, tiene cuatro cuartos, dos baños, sala, cocina y comedor. ¡Excelente! ¿Estamos listos para verlo? ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Excelente! Ok, en este caso, para que los suscriptores vean, ellos están acostumbrados a que muchas veces visitamos con corredor, pero lo de nosotros es ver casa aquí. En este caso, estamos visitando. ¿Con quién estamos viendo esta propiedad hoy? Con Yajaira. Esta propiedad es de Marilyn. La tiene por Airbnb ahora. Y yo le doy el servicio de limpieza. Ok, o sea que básicamente usted trabaja en la limpieza de Airbnb y hace ese trabajo, ¿verdad?, para este tipo de plataformas. Sí, así es. Excelente, pues entonces nos va a estar mostrando la misma persona que conoce esta casa día a día. Sí, sí. Vamos a verla con ella. ¿Cuál sería la primera parte? Te voy a enseñar la cocina. Esta área de la cocina fue completamente remodelada con gabinetes nuevos. Como ves, esa parte de ahí tiene losa nueva. Ok. Y ella pues remodeló la casa completa. Esta es el área de la cocina como tal. Excelente. Podemos ver los gabinetes ya que sabemos que esto es algo nuevo. Queremos... Son nuevos, completamente nuevos. Completamente nuevos. Bueno, wow, gente, mira, esto es completamente nuevo. Si usted lo adquiere, sabe que va a disfrutar de un producto que básicamente ya es utilizable, lo puede reutilizar. ¡Gracias! 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 Entonces, este viene siendo ya, inmediatamente entramos por la área de marquesina, ¿verdad? Es que se entra. Sí, se entra por la marquesina o por la sala que está en esta área. Perfecto. Entonces, ahí, inmediatamente de la cocina, vamos a la sala. Sí. Esta es la sala, que es bastante grande. Ok, este viene siendo la sala. Y esta misma sala conecta con los cuartos. Sí, por la misma sala entras a dos de los cuartos. Dos de los cuartos. Perfecto. Sí. Ok, entonces, pero antes de llegar a los cuartos, me gustaría ver los dos cuartos que hay justo al lado de la cocina para que la gente no pierda la dirección de la propiedad. Aquí nos encontramos todavía en la cocina, pero justo al lado de la entrada tenemos un cuarto, ¿verdad que sí? Sí, aquí está ahí el primer cuarto, que está justamente en la entrada. Aquí tenemos dos camitas literas que pueden dormir tres personas cómodas, una twin arriba, dos full abajo. Perfecto, sí, que cómodamente una cama queen size cabería aquí, esto se utiliza de esa forma por el programa Airbnb. Sí, exacto. Que más adelante vamos a hablar los detalles, del costo, así que quédese hasta el final si a usted le interesa este tipo de negocio. Exacto. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Todo lo que viene siendo las utilidades en esta propiedad. Sí. Los muebles, mesas, ¿se quedan en la propiedad? Sí, tengo entendido que sí. Ok, se quedaría absolutamente todo, así que usted sabe ya que todo lo que usted ve aquí, si usted fuera directamente a comprar y alquilar directamente a través de la plataforma, pues se debería quedar con todo ya para alquilar directamente. Sí, aquí tengo otro cuarto, que también cabe una cama full o una cama queen. Perfecto, perfecto. Entonces, este es el segundo cuarto. Sí. Entonces, en esta parte aquí tenemos el closet, entonces el otro cuarto tiene un closet parecido a este, ¿verdad que sí? Sí, tiene un cuarto, un closet exacto. Exacto, son iguales, estos dos closets de las dos propiedades, perdón, de los dos cuartos. Entonces, este viene siendo el segundo cuarto que estamos viendo. Sí. Pero para que la gente vaya siguiendo viendo, estamos viendo el primer cuarto y allí justo ahí, afrente a nosotros, es que se encuentra la entrada, ¿verdad? Exacto, sí. Perfecto. Esta es otra entrada que se encuentra en la sala. Esa entrada viene por un balcón que conecta con la cocina, ¿verdad? Sí, por un balcón. Perfecto. Y aquí está el otro cuarto. Este no posee closet. Ok, perfecto. Este cuarto no posee closet, que se le puede entonces... Sí, se le podría integrar. Integrar algo aparte. Ok, perfecto. Este cuartito parece como un guest room. Sí. Como para las visitas. Sí. Está justo frente a la ventana principal de la propiedad. Y tiene una cama que se ve que aproximadamente es queen. Sí, cabe una cama perfectamente bien. Una cama grande. Por lo menos una queen para que esté cómoda con un juego de cuarto. Si no tuviera juego de cuarto y solamente pones la cama, creo que la king cabería. Sí, claro que sí. Cabría. Entonces, incluso, bueno, sí, por lo menos una king. Pero no con juego de cuarto completo, solamente... Sí, sería solamente la cama para que esté cómodo. Perfecto. Y se siente muy bien la brisita. Sabemos que estamos en el campo. Sí, aquí es muy fresco todos los días. Esto es esta área de campo. Entonces, aquí ya nos encontramos nuevamente en lo que es la sala, ¿verdad? Esta es la sala, sí. Donde conecta con los primeros dos cuartos y cocina. Volvemos entonces a la área de cocina. Ella... Me habías mencionado en algún momento, fuera de cámara, que esta propiedad tenía un cuarto justo al lado de la cocina. Sí, tiene un cuarto aquí al ladito de la cocina. Está separadito de los demás. Este es un poquito más pequeño. Esta cabe en una cama full. Excelente. Esto es para más o menos aproximadamente una cama full. Sí. Este no posee closet tampoco. Perfecto. Esto debe ser 10 por... Aproximadamente 10 por 10, 10 por 12. Entonces, los que sean expertos y puedan ver los espacios, ¿verdad? En este caso, la propiedad la adquirieron reciente, pues cuestiones de herencia, según me indicaron. Sí. Y entonces, no tienen en la escritura todavía los detalles exactos, pero aproximadamente esta cama es full. Sí. Usted puede tener una idea con claridad. Entonces, como pueden ver, gente, todo conecta, todo, absolutamente todo conecta con la cocina. Sí. Justo desde esta misma cocina también tenemos el baño común, ¿verdad? Aquí está el baño, en este pasillito. Este baño fue completamente remodelado también. Ok. Excelente. Nosotros lo... Ella lo remodeló completo. Fue remodelado completo. En este caso está enchapado hasta la mitad, no es hasta arriba. Sí. Y las losetas son bastante anchas, son en forma horizontal, o más bien vertical, ¿verdad? O sea, hacia arriba. Me la pueden ver vertical, disculpe. ¿Y podemos ver la ducha por ahí? Claro que sí. Vamos a ver la ducha. Ok, es una ducha, en este caso. También fue remodelada. Lo adivinen, gente, no lo sabía. Es una ducha. No es bañera. Y en el caso de la ducha, sí llega hasta arriba, que te permite entonces un poquito mejor la limpieza, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Mucho más cómodo. Mire, ¿cómo es este proceso de limpiar las propiedades del Airbnb? Sí, es un mundo que no todo el mundo conoce. Bueno, pues cuando las personas entran, yo le doy la limpieza. Cuando entran, están, esto es su estadía, luego le doy la limpieza cuando ellos se van, completa, a la casa de arriba si está ocupada, y a la casa de abajo también. Sí, correcto. Porque tienes dos espacios que podrían vivir unos fácilmente, y el otro es seguirlo alquilando como en el Airbnb en la plataforma. Exactamente. Eso es un súper negocio. Sí. Ok, entonces, como tal, ¿no vi un comedor? Ajá, no, porque no tiene comedor arriba, lo que hacemos, lo que ella hizo fue que puso una mesa afuera para entonces comer afuera. Ajá, perfecto, la experiencia completa. Pero en el caso de que vayamos deprisa, siempre tiene un espacio. Claro, sí, ese espacio puede ser un... Como puede ver aquí, tiene tanto la mesita común de la cocina más, una mesita aparte de desayuno, en la esquinita, que todo se quedaría en la propiedad, gente. O sea, que aprovechen esta oportunidad. Vamos a ver entonces los demás espacios. Ya vimos como tal todos los cuartos, ¿verdad? Sí. De lo que viene siendo la propiedad. Sí. Ahora estaríamos viendo entonces lo que es la parte exterior aquí. Aquí tenemos el laundry. Este viene siendo el área de laundry, que es externo, pero está completamente cerrado. Sí, está cerrado. No entra agua aquí. No, no entra agua. Entonces, te pregunto, esta casa, me mencionaste que algunas cosas fueron remodeladas, o sea, que esta casa en algún momento estaba perdida. Sí, cuando ella la compró, la casa fue atacada por el huracán María y quedó como, no quedó en malas condiciones, pero sí la atacó un poco el agua por dentro, entonces ella la remodeló. Y se hicieron tratamientos de techo. Sí, tratamientos de techo y hubo, se trabajó mucho la casa, se trabajó. Y se ven muy buenas condiciones, bien cuidadas. Tenemos aquí un bañito. Aquí está el otro baño. Vamos a verlo por aquí. Este viene siendo el otro baño. Sí, esta es la bañera aquí. Muy bien. Este también viene siendo ducha. Este viene siendo todavía un estilo, como uno dice, retro, pero se ven buenas condiciones. Se ven muy buenas condiciones en las losetas, en el espacio. Básicamente también hasta arriba lo que es el enchapado y el baño completo que incluye el lavamanos, el vanity y la ducha. Sí, esto también se cambió recientemente. Ah, o sea, que los equipos de baño también se cambiaron. Perfecto, perfecto. ¿Algo más que se haya cambiado en la casa que nosotros no habíamos mencionado? Las puertas. Las puertas se cambiaron, se hicieron puertas nuevas, se hicieron algunos screens de la casa también. Excelente. O sea, que la casa está completamente en screens, no entran mosquitos, ni insectos, lagartijos, nada de eso. No, nada. Perfecto, pero esto es una casa bien de campo. Yo venía de camino aquí y es todo lo que veía, eran montañas, todo bien pintoresco, que vamos a estar hablando un poquito de lo que es el área al final de este video, así que se queda hasta el final. Vamos a... Aquí tenemos el área del balcón. A ver el balcón, mira para allá, gente. Este es el balcón que usted me mencionaba, que tiene la puerta frente al family o la sala, ¿verdad? Exacto, sí. Excelente. También tiene una mesita de domino, gente. Ya lo que falta es el corillo y... Mudarse. Y mudarse. Sí. Muy bien, entonces, vamos a ver entonces los alrededores, gente. Esto es una casita de campo, no gigante, pero tampoco pequeña. Yo en ese sentido lo veo módico. Me habías mencionado que también tiene un espacio en los bajos. Sí. Que vamos a estar viendo prontamente. Vamos a ver entonces estos alrededores. Tienes espacio perfecto para acomodar los vehículos y tienes espacio para poner una piscina si deseas. Perfecto. Sí, no, en efecto, yo cuando entré a esta propiedad, inmediatamente es donde está detrás de usted. Me parece un excelente espacio para estas piscinas que son de piso, aproximadamente cuatro o cinco pies. Sí, cabe perfecta. Se puede colocar aquí, pero van a ver más adelante en la parte de atrás lo que se puede colocar. Ajá. Entonces, ¿tenemos un cuartito aquí inmediatamente a mano derecha? Sí, tenemos un cuartito para guardar las cositas que a uno no le quepan adentro de la casa. Está bastante lleno, pero hay bastante espacio. Ok, ya saben que este cuartito que generalmente guardan aquí. Aquí se guardan los detergentes, cosas que no quepan dentro de la casa, pues ella las tiene aquí guardaditas. Perfecto. Ya sabe que el negocio está montado, como dice lo del B&B, básicamente usted lo puede utilizar para vivir, porque hay mucha gente que también está buscando para vivir, pero ya la plataforma, desde que se abrió, ha empezado a generar ingresos y lo vamos a mencionar. Sí, desde que se abrió. Yo creo que la dueña me comentó esa información y la vamos a estar mencionando. Sí. Entonces, este espacio aquí es una terraza, ¿verdad? Sí, es una terraza. Aquí en este espacio tenemos un grill. ¿Dónde está el grill? Aquí, en este espacio está el grill. Ah, perfecto, perfecto. Por si acaso quieren comer afuera en algún momento. Yo creo que la mayor parte del espacio, cuando uno está en este tipo de cabaña, como uno dice, la pasa aquí la familia. La mayor parte del tiempo, cuando las personas vienen a quedarse, pasa mucho tiempo aquí. Mira, entonces veo que, curiosamente, ¿verdad? No siempre lo veo en este tipo de mesa, pero tienen como una madera para poner platos calientes, pues como es cristal. Sí, exactamente. Y siempre menciono que es ideal en este tipo de casa de campo, cuando tienen columna. Nosotros, puertorriqueños, tenemos que enganchar una hamaca. Sí, siempre. Ahí al final tenemos ya dos enganchados. Ajá. Así que, de hecho, te pregunto, ¿se utilizan? Sí, se utilizan. Ajá, bueno. Sí se utilizan. Así que ya saben que las hamacas se van con la casa. Sí. Entonces estamos aquí, precisamente, frente a la propiedad. Y estos son los frentes, los vecinos, aproximadamente. Aquí no tienes besitos inmediatamente, pero el lugar es tranquilo. Este lugar es muy tranquilo. La mayor parte de las personas que viven aquí han vivido toda su vida. Todo el mundo se conoce. Y se respira paz. Perfecto. Perfecto. ¿Usted ha vivido aquí siempre? Sí, de toda la vida. O sea, que usted es testigo de cómo es este lugar aquí. Sí. Ok, podemos entonces, me gustaría entonces ver, porque la propiedad, lo que me sorprende es que está completamente utilizándose en la plataforma de alquiler de Airbnb. Sí. Está funcionando y entonces alquilan la propiedad completa. La propiedad completa. Se puede alquilar arriba y abajo para familias grandes, o si no, se alquila solamente la parte de arriba cuando son menos personas y abajo también se puede alquilar. Excelente. Entonces, la parte de arriba y abajo se ha podido alquilar de forma independiente. O sea, que, por ejemplo, yo decida para Airbnb alquilar esta parte de arriba para unos clientes y la parte de abajo para otros clientes. Sí, hemos tenido dos clientes diferentes en una misma fecha. ¿También ha podido alquilarlo una familia completa? Una familia completa, sí. Algo interesante, lo que vamos a ir viendo este apartamento, que he podido ver, es que la plataforma en el área de la Ares no hay muchas propiedades grandes que acobija a familias grandes. No, en el área de la Ares no. No. O sea, que básicamente sí hay lo que hay servicio de Airbnb, pero no para mucha gente. Como en este espacio, ¿cuánto en total podemos abarcar? O sea, ¿cuántas personas podemos quedarnos al mismo tiempo? Arriba tenemos el espacio para 10 personas y abajo tenemos el espacio para 4. ¿En total? Serían 14. ¡Guau! Sí. O sea, que usted como comerciante, mire si es una oportunidad o no saber que usted tendría una de las propiedades que más personas alberga al mismo tiempo. Exactamente. Ahora te voy a estar mostrando la parte de abajo, que tiene la sala y la cocina juntas. Excelente. Guau, pero este es otro apartamento completamente aparte. O sea, que es completo. Incluso tiene gente, mira, tiene inmediatamente lo que usted ve, que es un apartamento completo y ya entra a su sala. Sí. En conjunto con un comerciante bien módico, ¿verdad? Y todo esto se está quedando dentro de la oferta. Sí. Guau. Increíble. Podemos ver entonces el estado de los gabinetes. Sí, los gabinetes también son completamente nuevos. Esto aquí abajo también se remodeló. Excelente. Mira para allá. Muy bien. Bien, ya sea que usted lo quiera hacer en la plataforma o que lo quiera hacer para alquiler a un compueblano, a una persona que vive allá en Lara, lo puede hacer. Los alquileres están bien difíciles y las personas están dispuestas a alquilar. Hay mucha demanda de alquiler, o sea que es un negocio que por lo menos aquí en Puerto Rico ha ido un aumento a aumento y no ha disminuido. Sí, y aquí es muy tranquilo, muy tranquilo. Aquí te voy a estar enseñando uno de los cuartos porque tiene dos. Guau, este cuarto es grandísimo. Miren cómo la brisa mueve la cortina de una manera que usted siente como si tuviese un aire... De noche no necesitas aire. De verdad. No. Frío, frío. Y si llueve más. Sí, también. Se sienten las hojitas y el frío. Qué chévere. Aquí tienes una cama, me parece que es queen. Correcto. Y este tiene su clóset. Ok, este sí tiene su clóset, un clóset completo. Le faltaría solamente la puertiga. Ajá. Excelente. Ok, este es un cuarto completo. Sí. Ok, básicamente esta es la primera habitación. Ahora vamos al segundo. Y son pasillos bien largos. Sí, y muy cómodos. Este es el segundo cuarto. Este tiene una cama full y tiene su clóset también. Increíble. Guau. Y la realidad es que es una propiedad que te permite explorar la are. Sí. O sea, la are es algo que tú no puedes venir e irte sin quedarte y poderlo disfrutar como se supone. Que más adelante vamos a hablar de las cosas que se pueden hacer en la are. Entonces aquí tenemos el segundo cuartito que básicamente también es, ¿verdad? El que vimos ahora tiene una camita queen también, ¿verdad? Sí. Ajá. Perfecto. Este es el baño. Ok, este es el otro baño y está muy acorde con el baño que vimos al frente. Tiene exactamente la misma remodelación. Este, aproximadamente, ¿cuántos años tiene esta propiedad de construcción? Esta casa tiene aproximadamente como 30 años. Como 30 años. Perfecto. Esto es un baño completo. Sí, también eso se le puso nuevo. Ok. El toilet y el lavamanos. Lo que viene siendo el toilet y el lavamanos se remodeló. Sí. O sea, que esto es un baño completo de ducha, vanity y lavamanos. Sí. Perdón, y dinodoro. Aquí te voy a estar mostrando una terracita que tiene la parte de abajo. Oh, guau. Esta es una de las cosas que más buscan nuestros suscriptores. Sí, sí. Buscan tener un espacio. Es un espacio de tranquilidad. Ok. Mire, y gente, ya de primera mano, aquí ya vemos que tienen sembrado mata de plátano y una de ellas está, pero pesa, que ya mismo se va para el otro, para el espacio de los vecinos porque ya no aguanta más el racimo. Sí, hay panas, hay plátanos, ella dejó sembrado una planta de un árbol de aguacate, aquí hay otro, que tiene aguacate. O sea, que esto va en crecimiento, en crecimiento. Y en alguna de estas partes se puede inventar, que vamos a estar mirando algo de una piscina. Sí. Aquí enfrente. También tienes el espacio. Tenemos otra área de estar. Este sería, en el caso de que esté separado el alquiler, este sería el espacio privado, del apartamento de abajo. ¿Correcto? Sí, exacto. Excelentísimo. Entonces, si pusiéramos una, en el caso de que se continúe esa idea de alquilarlos aparte, se puede colocar una piscina en la parte del frente de piso y una de cemento pequeña en la parte de atrás. Sí, exactamente. Entonces, tendrías dos. Bueno, esto es increíble, tiene un potencial increíble. Así es. Vamos a bajar un poco para ver entonces, idealizar, ¿verdad? Lo que viene siendo la parte de este terreno, nos muestra más o menos dónde están los frutos. Me dijiste que aquí tenemos al frente inmediatamente. ¿Esto es qué? Esto de aquí es aguacate. Aguacate. Inmediatamente ya tenemos aguacate y ya están creciendo. Sí. Están grandísimos. Sí. Miren esto de aquí. Sí. Están creciendo. ¿Han comido estos aguacates ustedes? No, todavía no. No, o sea que el que lo va a disfrutar, irónicamente lo va a disfrutar el que la compre. Sí, sí. Wow. Tiene guineo. ¿Dónde están los guineitos aquí? Allí hay matas de guineo. Ok, aquel racimo es el que está a punto de caer. ¿Ese es de guineo? Ese es guineo. Guineo. Sí. Tenemos ahí guineo. Guineo. Allí sembró otro de aguacate. No sé si es aguacate o guanábana. ¿Cuál es el de aguacate? Yo creo que es limón. Yo creo que es ese. Ese chiquitito que tenemos aquí. Sí, no es de guanábana. No estoy muy segura. Gente, por favor, ayúdenos aquí. Ustedes son los expertos. Este palito aquí es de aguacate o de guanábana. Esto es una trivia que le está lanzando aquí la chica para que nos ayuden y escriben en los comentarios y se suscriban de paso si no se han suscrito. Entonces aquí me dijiste que teníamos pana por ahí, que es la parte de atrás. Sí, la pana está allí. ¿Tiene pana ya? Sí, tiene. ¿Dónde está? Vamos a verlo. Vamos a ver. Ah, míralas allí. Sí. A mi María. ¿Qué podemos hacer con esos tostoncitos? Ajá. Mofonguitos. Sí. A mí me gustan los tostones de pana, me gustan mucho más al fogón. Ajá. Nunca los he probado. Son riquísimos. Tienen que probarlos si no los han probado al fogón. Podemos subir por esta área para arriba. ¿Este es el pozo muro? Sí. Este pozo muro viene siendo, que sé, si tienes la idea, la información, dos cámaras supongo. Imagino, porque al ser dos plantas, necesitas dos, sí. Sí. Entonces, este espacio acá, en… Ahí se podría construir un gasevito para uno pasar un rato alegre. Correcto, correcto, correcto. Sí. Y yo creo que, aunque esto tiene un poco de elevación, los expertos en piscina te hacen, por lo menos, en uno de estos espacios aquí, dentro de este terreno, fácilmente se puede colocar una piscina de esquina. Ajá. Que le va a dar un potencial a estos lares, que realmente… Para estos días de calor está perfecto. Entonces, sería lo único que yo creo que a esta casa le faltaría, una construcción de una piscina. Ajá, sí. Porque ya la ventaja de espacio, en una propiedad ya listada en Airbnb, con 14 personas que se pueden hospedar cómodamente, ya sean familias o dos clientes individuales, pues creo que tiene un potencial inmenso. La casa está lista, pintadita, está remodeladito la parte de los baños principalmente y lo que viene siendo su espacio. Así que, yo creo que es una súper oportunidad y pues agradecemos, ¿verdad?, el tiempo que nos diste para poder ver la casa. Claro, claro. Oye, y antes de terminar, me gustaría saber, ¿verdad?, en total, cuántos metros cuadrados tiene en total toda la propiedad, pues para que la gente sepa las dimensiones que tiene en total este… Esta, esta venta. La casa tiene 734 metros cuadrados. Esta casa, ella la compró y invirtió bastante tiempo y dinero en ella porque, pues para el huracán quedó bastante malita y había muchos árboles en la parte de al frente. Eso se cortó y se habitó para entonces poderla vivir. Sí, que realmente han hecho mucho, ¿verdad?, en la propiedad para que se vea cómo se está viendo. Sí, fue un proyecto. Entonces, te pregunto también, ¿verdad?, porque ustedes decidieron establecerla como Airbnb y para su sorpresa, pues ha sido un buen acogida, una buena acogida. La gente la está alquilando y realmente queremos saber varias cositas, ¿verdad? Primero que nada, las cosas que hay alrededores, vamos a ir mirando, ¿verdad?, estamos, nos encontramos en este momento en la parte frente de la propiedad para que usted vea cómo se ven los alrededores. Pero, aparte de esto, ¿verdad?, queremos saber qué hay cerca, qué las personas pueden hacer en la propiedad. Esta carretera es una carretera principal que te conecta al pueblo de Utuado y al pueblo de Lares. En Lares tenemos el mirador Mariana Brassetti. Mariana Brassetti. Sí. Es un mirador que da hacia las montañas. Que te da hacia el pueblo. Hacia el pueblo de Lares. La gente puede ver. De noche es muy bonito. Muy bonito. Mariana Brassetti. Mariana Brassetti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Pues realmente hay mucha cultura en el pueblo de Lares y históricamente se le conoce como un pueblo que han pasado cosas históricas aquí, como el grito de Lares, por ejemplo. También tenemos la hacienda. Tenemos la hacienda Lealtad, que también tiene café, dan recorridos por la hacienda. Está también café oro, que es donde se puede ir a tomar un cafecito por la mañana o por la tarde. Ok, muy bien. Entonces, para nosotros entonces cerrar, sabemos que hay muchas cosas para hacer, incluso ríos quebradas que se pueden visitar y cosas que se puede hacer monte adentro que usted puede ir poco a poco descubriendo desde esta propiedad. Usted adquiriéndola, comprándola. Te pregunto dos cositas. Primero que nada, ¿por qué la están vendiendo realmente la propiedad? Si realmente es muy rentable y que me hables un poquito del B&B para entonces cerrar. ¿Por qué realmente entonces están vendiendo la casa? La casa es rentable. Como ya ven, pertenece a Airbnb. Lo que pasa es que ellos decidieron irse a los Estados Unidos y entonces por eso es que la están vendiendo. Ah, perfecto. Sí, es algo común, ¿verdad? Que nosotros emigremos por mejores oportunidades y realmente por otro tipo de negocio. Entonces, creo que por teléfono en algún momento cuando hablé con la dueña, ella me comentó que la propiedad estaba ya dejando una rentabilidad de más de 2.000 dólares en el tiempo que ya la han publicado, en unos meses. Sí, solamente en unos meses. Y que la han estado alquilando una semana. Realmente ha habido una rentabilidad. Entonces te pregunto, ¿el monto mensual, perdón, por día que alquilan este Airbnb para que alguien que le interese comprarlo sepa qué beneficio puede obtener de ellos? Bueno, generalmente la parte de abajo está entre los 70 y 80 dólares diarios y la parte de arriba está entre los 100 y 130, diría yo. O sea que en total si lo alquilamos completo, 230, 220 dólares aproximadamente la noche. Excelente. Y la gente lo ha acogido bien. Sí, tenemos familias que se han quedado arriba y abajo, como tenemos familias que han estado solamente arriba o solamente abajo. Perfecto. La verdad es que esperamos ansiosamente que pueda conseguir a su novio. Sabemos que lo va a conseguir, pues realmente es una excelente oportunidad. Te pregunto, ¿cuál sería entonces el precio o el costo que esta propiedad tendría? Ella está pidiendo 180 mil por la propiedad. Excelente. Pues esperamos que consiga a su novio. Gracias por la oportunidad. Gracias. Porque cada casa tiene su novio.